Mi amor, vos sabes que el otro día yo estuve viendo, me toca a mí, el sábado, me toca a mí para la escuela de la escuelita, al lado de Abraham, en donde Dios le promete un hijo. Yo tengo una duda ahí, porque más antes Dios ya le había prometido a él un hijo, pero después de vuelta, le vuelve a prometer, ¿por qué le prometes tantas, así, muchas veces, le prometía, no lo prometía? Y bueno, mi amor, lo que pasa es que cuando Dios te promete algo, él te habla muchas veces, como afirmando que lo que él te está prometiendo, que lo cumplí. O sea, es como que, digamos que, que cuando Dios nos habla muchas veces nosotros dudamos, cuando pasa mucho tiempo, entonces Dios nos vuelve a hablar para que nosotros podamos tener fe y creer que lo que Dios te promete se va a cumplir. Por eso es que Dios le habla muchas veces, muchas veces le habla a Abraham para que cumpliéndole, prometiéndole el hijo, porque ya eran de edad avanzada y ellos no podían tener hijos. Entonces, por eso es que Dios, muchas veces, muchas veces le promete para que Abraham pueda creer a la promesa de Dios.